Cerca de 56.000 soles en pérdidas ocasiona la huelga indefinida que cumplen los trabajadores de Serposa a nivel nacional. Hoy cumplieron el octavo día de paralización. Lo básico que estamos solicitando es un incremento al básico, que es bastante flexible, que es un sol por día, que significa 30 soles mensuales, que eso estamos solicitando, y un bono por cierre de pliego, que no se hace a estas alturas del mes de julio, no cierran con el convenio colectivo por culpa de los funcionarios de turno. Serposa tiene 38 trabajadores en la libertad. En la oficina de Trujillo la mayoría acató la huelga, por lo que la distribución y recepción de correspondencia nacional e internacional ha sido suspendida. Pedimos las disculpas del caso al público usuario, porque por esta medida de lucha se está afectando la distribución de los envíos a nivel nacional e internacional. Aproximadamente es más o menos en Trujillo, exclusivamente en Trujillo, un promedio de 1.200 a 1.500 envíos por día que se distribuye con los compañeros carteros. En su protesta de hoy fueron acompañados por la secretaria de actas nacional de su sindicato. En este momento acaba de salir el secretario general del sindicato que se encuentra en Lima de una reunión en la cual están por comunicarnos hasta qué punto se acaba de llegar. Pero nosotros tratamos hasta el momento de permanecer de manera radicalizada cada una de sus bases. tanto como en Lima, tanto acá en provincias, tanto en administraciones locales también.